Todo depende de la concentración. Sí, está claro. Y también de cómo sopla el viento. Natural. Sí, sí, sí. Billy. ¡Yujú, doctorita mía! ¿Qué estás haciendo? Hola, Bonnie. Estás guapísima. Bueno, ¿qué hacemos? Dar vueltas, pensar y hablar y... Y darle a una caca de hiena para meterla en un hoyo. Eso también estaba a punto de decírtelo. ¿Le has dado a una caca de hiena para meterla en un hoyo? Con un palo. Oh, con un palo. ¡Con un palo! Interesante. ¿Y a quién se le ha ocurrido la idea? A mí, la idea se me ha ocurrido a mí. Ya me lo parecía. ¿Y qué se supone que tenías que haber hecho hoy? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Qué tenía que haber hecho? Sócrates, ¿lo sabes tú? Ir a por agua. ¡Es verdad! Oh, Billy. Creo que eres y siempre serás un cabeza de chorrito. Pero cuánto te quiero. Esto es muy serio. No me lo digas. Has ido al salón de belleza. Ya te crecerá. Es una ley de la naturaleza. Yo no he dicho nada. Deja de portarte como una idiota. Se trata del agua que baja por la ladera de la montaña. A estas alturas ya tendría que haber llegado. Haré que el agua llegue aquí tocando mi tambor. Sí, sí. No. No? No? No. No. No, no, no. No, no, no. Peter Cook informando desde Túnel, Groenlandia. La puerta de entrada al Ártico. Ha sido un día maravilloso, Winifred. Hoy hace exactamente 714 años que te oigo decir lo mismo. ¿Sabes una cosa? Pues claro que la sé. Es nuestro aniversario de boda y no he dejado de ser feliz ni un solo día. ¡Vaya! Capitán, señor, creo que hemos embarrancado. ¿Eh? ¿Embarrancado? Ah, todo se muere. ¿No notas? Querida mía, ha llegado el momento de ponernos en marcha una vez más. Gracias. 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 A tus saludos, amiguitos saltarinos. Adelsalúa, amiguitos saltarinos. Gracias. No, 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 no. Yo me llamo Toby. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Sabes qué te digo? Que voy a llamarte Sonrisas. ¡Guau! ¡Cope! ¡Menudo tufo, colega! ¡Caray! ¿Sabes, Sonrisas? Aquí la vida es demasiado estresante. ¿Qué te parecería un crucero? Piénsalo bien. La gambila en alta mar, relax, desperezarte y no dar palo al agua. Bien, sonríe, sonríe. Pronto te cocerás a fuego lento en una salsa de borgoña. ¿Eh? Patífico gusano. ¡Muerte a los tiranos! ¿Eh? ¿Pero qué estoy haciendo? He olvidado el ajo. No te escapes. Volveré pronto. La libertad o la muerte. ¡Muerte a los tiranos! Un galo. ¿Eh? Hola, y bienvenido. Me llamo Winifred. Yo soy Winston. Yo me llamo Toby. Charles, es un gran placer conoceros, mis amí. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Es mi buen amigo Sonrisas El ambiente se puso muy bochornoso allí en Australia Y se nos ocurrió tomarnos unas vacaciones, ya sabes, para refrescarse Primero éramos Sonrisas y yo, y luego Sushi se subió a bordo ¿Sushi? ¿Ese es mi nombre? Ya Bueno, adelante pues, mi intrépido cangurrito Hasta que, tras cuatro semanas en el mar Nos tomamos con las tortugas Y desde entonces tenemos un plan Ah, eso es bueno ¿Qué plan? Las aves migratorias que solían visitarnos en nuestra isla en verano Nos hablaron de la existencia de un paraíso Lejos de los humanos Ah, sí, una idea genial Qué suerte habéis tenido de encontrarme, amigos Yo seré vuestro guía ¡Guau! Nuestras reservas ya casi se han agotado Los abrimaderos se están secando Ahora que lo dices me noto la garganta bastante seca Sin agua estamos perdidas Y sin agua moriremos Mis niveles de estrés están por las nubes Voy a tener un ataque de ansiedad Ya me callo Bien, voy a consultar con el árbol adivino Una consulta al saber a todo Esto puede estar bien Oh, poderoso árbol adivino Te pedimos humildemente consejo en estos momentos de gran temor e incertidumbre Dinos, ¿cuándo va a llegar el agua? Os aconsejo que ahora más que nunca contribuyáis al buen humor del árbol Ese tronco se acaba de comer nuestro último racimo de plátanos El agua llegará cuando llegue, supongo El agua va a venir La copa cae al pozo hasta que se rompe ¿Qué canastos quiere decir eso? ¿Cómo te atreves? Estás insultando al arbolito Si el agua no llega la tendremos que buscar nosotros En vez de quedarnos aquí hablando con un árbol seco ¿Acabas de llamarme árbol seco? Ese tipo tiene agallas Perdedor Has ofendido al adivino ¿Ya no querrá hablarnos más? Sí, muy hábil, perdedor Eh, mi padre no es un perdedor Camaradas, todos hemos perdido trágicamente nuestros hogares, amigos, familia Nos lo han robado delante de nuestras narices Y ahora, camaradas, buscaremos un sitio nuevo en el que vivir Un sitio en el que no haya cabida para el hombre Expresado con convicción No lo dudes, tapamos la vaina Menuda dieta sana sigues, tío Ya te valí Todos hemos surcado los siete mares, nada menos que sobre una bañera oxidada Hemos capeado los más terribles temporales y... ...los más nefastos vientos Estamos tan cerca de nuestro objetivo ¡Alojí! ¡Fuera! Oh, más allá de aquí los riscos, amigos míos, está el paraíso Estamos más cerca que nunca de alcanzar nuestro objetivo Mi papá es el mejor padre del mundo Él va a traernos agua del abrevadero Luchará contra los rinocerontes Echará patadas a los búfalos Y alejará a los elefantes Eso sigue soñando Tu padre es un inútil, desengáñate ¿Y eso sin contar? ¿Sin contar qué? Que los suricatos tenemos un peleaje claro, excepto él Eso es, porque mi papá es único en su especie Recordatorio Conseguir agua ¿Pan comido? Primero, espantar a los búfalos Segundo, deshacerme de los rinocerontes Y después, impedir que los elefantes se beban toda el agua Quizá lo más seguro sería que los dejaras beber primero Así se irían del abrevadero de buen humor Giselle, por favor, que no cunda el pánico Fíjate bien en esa pandilla de tontorrones Inteligencia cero Si esos brutos fueran más negados, les explotaría la cabeza ¿En serio? Chino quiere beber Y Chino va a beber, ¿vale? Chicos ¡Chicos! ¡Toros a beber! ¿Quién ha dicho que vosotros podíais ser los primeros en beber? ¿Hablas conmigo? Repito, ¿hablas conmigo? ¿Unicornio? Ese tipo acaba de llamarme unicornio Un solo sorpo y contemplaré como los buitres carroñeros pelan tus huesos bajo el solfegador Chino, bebes cuando le da la cana ¿Ah, sí? Vamos, tú inténtalo y ya verás Sin amenazas, ¿eh, caraculo? Buenas tardes ¡Vamos, papá! Vale ¿Qué son? Cien toneladas de carne cruda comparadas con una chispa de encanto natural De un manso Débil Y descarado ¿Bichito raro? No pierdas la calma y sonríe Sonríe enseñándolos bien Distráelos ¡Mirad allí! Muy discretamente Un poco más para partir Tienes un problema, ¿eh? Pelo de zanahoria Pelo de zanahoria Disculpa, ¿quién habla contigo, peso ligero? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es mi papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale una buena lección a esos búfalos! Sí, les he dado a todos una buena elección Así de grandes, eran así de grandes Y con cuernos ¡Alto ahí! ¡Ni un paso! ¡Oh, piso! ¡Hola! Está todo controlado, cariñido mío ¡Y tengo el agua! Bueno... Si no recuerdo mal, se suponía que tu papá tenía que espantar a los búfalos y traer agua ¡Genial! Les dije a todos mis amigos que nos ibas a traer agua ¡Junior! ¡Espera, hijo! Estamos prácticamente sin progresiones No te preocupes, yo lo arreglaré Billy... Eres un soñador ¿Qué va a ser de nosotros? Te lo prometo Esta vez no te decepcionaré ¡Junior! ¡Ahí está tu papi! ¡Sí! ¡Es que susurren los rinocerontes! ¡Hola, hijo mío! Sí, ¿qué pasa? Bueno, solo quiero que sepas que le he prometido a tu madre que... Ya me sé ese cuento Siempre estás haciendo promesas que no puedes cumplir Vete a pasar el rato con tu león O lárgate a tocar tu tambor O a darle a una caca de hiena para meterla en un agujero Lo siento, pero tú ya no eres mi padre Billy No tendrías que haberle dicho eso Déjame en paz Sócrates, nos necesitan Tenemos que actuar El destino de Locabango está en nuestras manos Sí, ¿qué clase de plan has estado tramando? Piensa Si nos comparamos con la eternidad Somos granitos de arena y nada más Yo no soy un granito de arena, tío Soy un suricato Mi familia necesita agua Mi hijito cree que soy un perdedor Y es verdad Pero voy a cambiar eso Iré a buscar agua Y tú me vas a acompañar Ese es el argumento ideal de una maravillosa y trágica historia La dulce y sin embargo triste canción de Billy el suricato Que salió en busca de agua Sí, ya la oigo, la oigo, sí Sí, esa es mi canción Y por desgracia nunca volvieron a verle ¿Cómo? Y su viejo amigo Sócrates, el león Se pasó el resto de sus días en casa Envejeciendo y contemplando tranquilamente el cielo Pues vale, iré solo ¿Qué? Yo te lo pensaría mejor, amigo Porque si sigues el cauce del río Llegarás al Valle de la Muerte ¿Has dicho el Valle de la Muerte? ¿Y cómo lo sabes? Muy fácil Porque he estado allí ¿Has estado en el Valle de la Muerte? Sí, fue hace mucho tiempo ¿Ves la cicatriz de la cara? Pues bien En el corazón del Valle de la Muerte Vive una sombra asesina ¿Y el leopardo? Una bestia Que puede hacerte pedazos antes incluso de que la veas acercarse Aquel que entra en el Valle de la Muerte Renuncia a la vida ¿No piensas acompañarme? No, Billy Limitémonos a hacer lo que sabemos hacer Lo que se nos da mejor Tumbarnos y matar el tiempo ¿Billy? ¿Billy? ¡Billy! Trailer for sale rent Rooms still at 50 cents No phone, no pool, no pet I don't need no cigarettes But two hours of pushing room By the eight or twelve for bit room Made of means by knowing King of the road Eh, mirad, ¿a quién tenemos aquí? No seas tímido Acércate un poco más ¿Por qué no te sientas aquí con nosotros un rato? No te morderemos No hay que ser tan negativo Bienvenido, chaval, al Valle de la Alegría Creía que estaba en el Valle de la Muerte El Valle de la Muerte ¿Quién te ha metido eso si te has en la cabezota, hijo? Veamos, este es el Valle de la Muerte, viejos amigos Ah, pues claro que no ¡Qué absurdo! Buen viaje, muchachote Nos vemos luego ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sabía que no me fallarías Ahora todo va a ir bien ¿El leopardo? ¡Largo gatito! ¡Vuelve a tu cajón de arena! ¡Fosal y enseña tus bigotes, gato miedica! Billy, la violencia no te llevará a ninguna parte Entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Qué te parece correr? ¡Vuelve a tu cajón de arena! ¡Ese leopardo tiene miedo a un servidor! ¡Un oso polar! ¡Vuelve a tu cajón de arena! ¡Vuelve a tu cajón de arena! ¡Increíble! ¿Y un canguro? ¿Tortugas? ¿Un monstruo? ¿Bocazas de dos piernas? ¿Y una gallina? ¿Eh? ¿Una gallina? Perdón ¿Un gallo francés no es una vulgar? ¡Gallina! ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha enviado? ¿De dónde vienes? ¡Dímelo! El plumas está un poco chiflado, ¿no? Pero no cabe duda de que tiene a gallas Igual que... ¡No soy! Yo no he sido... Sócrates ¿Qué historia hay detrás de tu cicatriz? Yo era muy joven Inexperto Includente Y tenía mucha hambre Mi hermano y yo Espera, ¿tenías un hermano? Sí, se llamaba Mambo Éramos inseparables Ambos corríamos por la sabana Persiguiendo búfalos Y cazando antílopes Un momento Pero si tú eres vegetariano Cosas de juventud Era un cachorro Eso fue hace siglos Bien, Mambo y yo Desobedeciendo a nuestros padres Nos adentramos en el valle de la muerte Y como puedes imaginar Tenían sus motivos para prohibirnoslo Al fin y al cabo Era aquí donde venían los elefantes para morir Pero no conocíamos el miedo Y nos movía la curiosidad Mambo Mambo ¿Fue el leopardo? No, Billy No, no fue el leopardo Fue una criatura que nunca había visto Ni he vuelto a ver Es horrible Y desde aquel día Mi único deseo Es que los animales de la sabana Vivan en paz y armonía Dejémoslo estar Camaradas, ya ha amanecido Pongámonos en marcha Antes de que el sol esté alto Tendréis que seguir sin mí Estoy demasiado débil No, ni hablar Me quedaré con Sushi y las tortugas Y cuidaré de ellos En cuanto al león y la... Como deja Ellos buscarán el agua Y Toby y sonrisas Los acompañarán Los acompañarán No, ni hablar de él Tendréis que dejarán el agua No, ni hablar... Tendréis que seguirme Tendréis que seguirme Tendréis que interno Tendréis que seguirme Enfáticando el agua Tendráis que seguirme Loco, el agua ¡Vaya! Aquí en el Hotel Edén Paraíso vemos a los participantes que asisten a la conferencia mundial número 168 sobre el cambio climático. Y aquí tenemos a alguien a quien nada de esto le ha impresionado lo más mínimo. Hola, me llamo Maya. Todos sabemos lo que pasa con estas cosas. A los adultos les encanta hablar y oír hablar a otros, pero nunca resuelven nada. Seguro que todos estarán ansiosos por conocer los resultados de la conferencia. Damas y caballeros, les doy la bienvenida a todos al Edén Paraíso como invitados a la conferencia sobre el clima. La importantísima tarea de inaugurar nuestro fantástico bufé recae en la mascota de la casa. ¡Es cierto! ¡Les presento a Toto! Es como una gran charca. ¿Quién habrá hecho algo así? ¡Vas un poco rápido, ¿no te parece? ¡Vamos! Billy, creo que te han robado la idea. ¿Cómo conseguirán que la caca de hiena quede tan redonda? ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Guay! ¡Los australianos! ¡Oh, qué cosita más suca! ¿Qué? ¡Casador! Son una extrañarraza de monos. Pero son cucos. Con una pinta un poco rara, pero cucos. Hasta luego, Bibi. ¿Dónde está esa bestia? ¡Oh, qué cosita más suca! ¡Oh, qué cosita más suca! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué cosita más suca! Me debes una. Recuerda que te he salvado la vida. Calma, calma. Si son tan amables, les garantizo personalmente que todo este desafortunado incidente se ha terminado. ¡Muestro limón! ¿Qué se le han puesto a las orejas rojas? ¡Ya estamos! ¿Sonrisas? ¿Cómo te pasas, tío? Creo que deberías controlar más tu dieta. ¡No! Sobre el cambio. De hecho, la suite balneario es únicamente para los clientes de pago del hotel. ¡Hola! ¡Sonrisas! ¡Pruébatelo! ¡Eh, hey! ¡Dos palabras mágicas! ¡Mini par! ¡Cabeche! ¡Volá! ¡Las manos quietas! ¡Esta es la suite luna de miel! Vale, vigilaré por si viene el cazador. No os interesa meteros con él, así que... Más vale que os portéis bien si sabéis lo que os conviene. ¡Guay! Espera. Lo mejor es que no disparemos ni una sola vez. No nos gusta la mala prensa. En lugar de eso, hay que capturarlos y enviarlos a nuestro casino de Las Vegas. Al menos podremos sacar algún provecho de este desastre. No me fío ni un pelo de ese mono. Pero muchachos, ¿no os he dicho que no tocaréis nada? ¿Dónde está el sillón de hebra? ¡Bestia sin civilizar! ¡Los sillones no se comen! ¡Son para sentarse! ¿Dónde está el pequeño? Biddy está en la cueva del agua. Ya te has frotado bastante por hoy, ¿no crees? Resulta que yo trabajo aquí y no tengo ganas de meterme en líos por vuestra culpa. He luchado mucho para conseguir este puesto. ¿Qué es lo que queréis de mí? ¡Queremos agua! ¡Aquí tenéis agua! Y ahora, si queréis salir... Una cosa, ¿por qué diablos nos has ayudado escondiéndonos aquí dentro? Porque el cazador os habría matado. Ya lo entiendo. Después de todo, eres uno de nosotros. No, 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 no. Yo nací en un zoo de Brooklyn, aunque no tengáis ni idea de lo que es eso. Siento deciros que estáis totalmente equivocados. Yo no soy lo que creéis que soy. No soy uno de los vuestros ni hablar. Necesitamos agua, muchísima agua para todos nosotros. Bien. En ese caso, iremos al pantano, abriremos las compuertas y haremos correr el agua hasta vuestro valle. Y después os largaréis de aquí. Y por lo tanto, lo que hemos creado es lo que nos gusta considerar un oasis de paz. Siempre en total armonía con la naturaleza, que es sin duda la clave de lo que denominamos turismo ecológico. El resultado, sostenibilidad garantizada con la producción de electricidad suficiente para abastecer a varias ciudades. Ya pueden imaginar los beneficios para la economía local. Quizá deberían imaginar lo que supone para los pobres animales que viven río abajo. Sí, ya... Sin agua todos se morirán de sed. Maya, vuelve enseguida a tu habitación. Tú no sabes nada de esto. Siempre es cuestión de dinero, ¿verdad? No piensas en otra cosa. Estos niños, ¡ay, cómo son! Y ahora, si son tan amables, síganme hasta el complejo interior. Ahora entraré ahí, abriré el cloro y volveré a salir. Mientras tanto, ni se os ocurra moveros de aquí. ¡O voy a...! ¡Yujú! ¡Sí! 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 Como pueden imaginar, en esta zona crucial para el buen funcionamiento, se utilizan las medidas de seguridad más estrictas y modernas. Todo es de la más avanzada tecnología y está herméticamente cerrado. Es imposible el acceso a los espacios no autorizados. ¡CILOR 1-0-0-0-0-5-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡No! 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 Ven, si eres lo bastante hombre para hacerlo Atentos Gracias ¡Diablos, no! ¡Eso no es justo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Valientes cabagadas! ¿Podéis aguantar el ritmo? Estamos bien, gracias Aunque ya no somos unos jovencitos como antes Vaya, pues yo veo a una Veneza es la flor de la vida Bueno, bueno, pero tengo 715 años Winston es 12 años mayor que yo Ha envejecido espléndidamente, mi querida florecita de loto Tú y tus salamerías ¡Al amor! El heroísmo de las tortugas nos ha salvado a todos Pero sin agua, lo único que nos espera es una muerte segura Y estaremos perdidos si volvemos para liberar a Sócrates y soltar el agua Somos demasiado débiles Entonces buscaremos ayuda Y amaremos a todos los animales de la sabana ¡Excelente, comadreja! Papá, ¿qué vas a hacer con el león? Vaya, papá no tiene tiempo para eso ahora mismo Por favor, deja en libertad al león Eso no es posible, no puedo hacer nada El león es un animal peligroso, no podemos dejarlo suelto para que campe por el hotel a sus anchas Además, ya he vendido esa fiera salvaje a un casino de Las Vegas Has accedido con éxito a la zona de seguridad Mientras que tus amigos han desaparecido en el... Amigo, parece que tú has sido el afortunado Smith te ha vendido a un casino de Las Vegas ¿Las qué? Te ha tocado el gordo, tío ¡Lo mejor de lo mejor! Siempre he soñado con hacer mi aparición en Las Vegas Aunque solo fuera una vez No tengo más hambre Bebe Vamos, hijo, bebe un poco Mamá, tú ya has bebido, ¿verdad? Pues claro que sí Mientes muy mal, ¿sabes? Junior Este es mi abrebatero, alimento de cocodrilos ¿Sí? Búscate un chaco y piédete O muéreme el cuerno Mejor aún Usaré tu cuerno como corta-uñas ¿Qué te parece? Te la estás buscando 550 kilos y ni un gramo de cerebro, sus cabezotas Sí Tres, uno, dos, tres, ya Un minuto Un minuto ¡Eh! ¡Mira! ¡Mamá! Espera, cariño. Ahora verás. ¡Alto! ¿No tenéis nada mejor que hacer, idiotas? Eh, no. Eh, no. Para empezar, ¿os habéis parado a pensar por qué os peleáis? Naturalmente, porque... Eh, porque... ¿Tú por qué qué, 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 grandullón? Y yo qué sé. Justo lo que sospechaba. Pues de ahora en adelante, jugad a vuestros juegos de inmaduros en otra parte. ¿Entendido? Vamos a hablar con Angie. De hecho, es la presidenta de Locabango. ¿Una presidenta? ¿Por qué no? Emplearé con ella un poquito de diplomacía, como yo sé hacer. Tengo la piel extraña y completamente seca y las uñas todas partidas. Y el cutis estropeado. Mis pestañas son como alambres de espino. ¡El fin se acerca! Giselle, ¿tenemos otras cosas de qué preocuparnos? Eso, muy bonito. Yo estoy hecha, Nico, si tú dices que tenemos otras cosas de qué preocuparnos. ¡No desesperen, señoras mías! ¡Oh, no! ¡Oigo voces! ¡Oh, sé que esto es el fin! ¡Ello con estos pelos! Hola, mi nombre es... Charles. ¿Charles? Caramba, qué nombre tan bonito. Por cierto, madame, este opresivo calor no logra ocultar su noble y suplime belleza. ¡Oh! Si me permite el atrevimiento, parece estar dotada de una deliciosa nariz. Una trompa de lo más suavecita y sedosa. ¡Búscase con ella! Debemos convocar una conferencia en Mediamond. ¿O una conferencia? Una reunión de todos los animales. En ella debemos descifrar cómo ese héroe suyo fue capaz de descubrir dónde estaba el agua. Yo tengo un héroe. Hola, ¿quién es? ¡Yujú! ¡Billy! En ese caso, alguien tendrá que tocar el gran cuerno. ¡Hala! ¡Sí, sí! ¿Papá? Dentro de dos horas hay una gran reunión de todos los animales llamada conferencia. Debes procurar no llegar tarde. Voy para allá. Veamos, dos horas. Sé que puedo lograrlo. ¡Suerte que hay atajos! Vaya, mirad quién está aquí. El peso ligero. ¡Eh, caraculo! Tienes que tanta gracia, ¿eh? Pero de zanahoria. Nos hemos reunido todos para discutir sobre nuestra difícil situación. Y como quizás sabréis, esta es nuestra primera gran reunión histórica de animales. Mientras dure el proceso, ninguno de vosotros hará daño a los demás. Me parece bien. Si se me permite, en realidad los suricatos solo cuentan como bocados, ¿verdad? No, le puede tocar a nadie. Billy, infórmanos. Sí, la primicia es la siguiente. Chicos, encontré el agua. ¿A quién le importa lo que diga este gusano? No es más que una mosca pelura aplastada bajo mi pechura. El problema es que el agua está atrapada muy arriba en el cañón del leopardo por unas piedras enormes. ¿No fue el leopardo? No, fue por culpa de un puñado de extrañas criaturas horriblemente feas, desnudas y sin pelaje. ¡Oh, no, qué asco! Me refiero a unas bestias espantosas, sedientas de sangre. Se hacen llamar humanos. Vaya montón de aventura. Y por cierto, ¿desde cuándo escuchamos las tonterías de un suricato? Chino es un búfalo tonto, pero por una vez tiene mucha razón. Monami. Este, bueno, suricato ha demostrado tener más coraje que todos vosotros juntos. Oh, gran es palabra, viniendo de un... De un canijo como tú. Vamos a ver, ¿tenéis idea de lo que ha tenido que sufrir este canijo? ¿Sabéis a cuántos de mis camaradas he perdido? Las cosas que he visto desde una mazmorra donde los de mi especie languidecíamos en la más minúscula de las celdas, mientras no sabíamos si acabaríamos ensartados en una brocheta o bañados en salsa de borgoña. La humanidad nos trata como a... ¡Animales! Bueno, no sé si me he enterado, pero vale. Y por eso tenemos que hacer algo de inmediato. Tenemos que liberar el agua ya. Corrígeme si me equivoco, pero eso no significa que tenemos que atravesar el Valle de la Muerte. El agua ha llegado siempre y llegará esta vez. Solo tenemos que esperar. El agua no es simplemente agua. El agua es la sangre de nuestros antepasados. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué les ha dado esos dos vegestorios? Estas dos tortugas conocen a los humanos mejor que cualquier otro ser vivo. Y por supuesto, desde hace mucho, mucho más tiempo. Buenas. Tardes. Me llamo Winston. Y yo me llamo Winifred. Nacimos hace más de 700 años. En una isla situada en medio del océano Pacífico. En todo este tiempo nos hemos tropezado con muchos seres humanos. Han robado y asesinado. Y lo han destruido todo, muchísimas, muchas veces. Y nosotros lo hemos permitido. Por eso lo hemos perdido todo, amigos. Nuestro queridísimo hogar, por desgracia, dejó de serlo. Allí donde antaño crecían flores de todos los colores. Ahora todo es seco y árido. Donde antes el aire vibraba con el cantar de miles de especies de aves. Ahora solo hay silencio. Donde las focas y los animales del océano se balanceaban sobre las olas. Ahora todo es desolación. Las Galápagos, nuestro maravilloso hogar, es ahora poco más que una espantosa y oleosa masa oscura y negra. La tierra, los océanos, todo nuestro mundo se está cubriendo de petróleo. Salvo aquí, donde estamos ahora. Si no lo impedís, este lugar también pasará a ser una mancha ennegrecida. Porque el hombre es egoísta. Aparece en medio de la noche y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Es como una serpiente que devora su propia cola para sobrevivir. Pero la tierra no le pertenece. Él es solo una parte minúscula de ella. El hombre no es el creador del tejido de la vida. Es una amenaza para sí mismo y para todos los que respiramos el mismo aire. Las neblinas que se elevan de las exuberantes selvas, la frescura de las olisas de las rocosas, el perfumado aroma del viento tras un chaparrón, las plantas, los hombres y nosotros, los animales. Lo que el hombre no entiende es que lo que le haga a la tierra, a la larga, se lo hace a sí mismo. Y cuando al final la tierra esté destruida, los animales se marcharán o morirán. El hombre gobernará el mundo solo. Hasta que perdido y desolado, él también quedará borrado de la faz de la tierra. Pero eso no nos sirve de consuelo ahora, porque todos pereceréis si no os defendéis con contundencia de la humanidad. Querida mía, has hablado sabiamente y con sumo cuidado. Bueno, eso es, porque lo que he expresado eran tus pensamientos. Lo que has expresado era más grande que eso. Y sin embargo, todo carece de sentido comparado con los años vividos contigo. Nuestros años juntos han sido maravillosos, buenos, muy buenos. ¿Winnie? 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 Winston y Winnie y Fred se han dormido por última vez, pero continúan vivos en nuestros sueños y en nuestros corazones. Las tortugas han fallecido. Las tortugas han muerto. Las tortugas han muerto. Han muerto. El día ha llegado. Madame, esperamos sus órdenes. ¿Pero no deberíamos consultar primero al árbol adivino? Sinceramente, no. Ya hemos pasado por eso. Así que, ¡al la batalla! ¡Y acabar con la bestia! ¡Y a la batalla! ¡A luz! ¡Y píbele a libertad! Lo mínimo que podían hacer era consultar al adivino. Insensatos, no se me respeta. Ya has ido de la tradición. ¡Es una vergüenza! ¿Has oído lo que yo he oído? ¿Todos le hemos pedido consejo a ese tipejo escuálido? ¿Un peluquero que no dice más que mentiras y encima se contradice? ¡Ah! ¿El ejército orgulloso? No cabe duda. Es un verdadero honor poder desfilar con usted, Madame. Sí, somos orgullosos, pero tenemos la fuerza suficiente. Recuerde que los búfalos y rinocerontes no nos acompañan. El heroico valor de nuestros valientes soldados compensará su ausencia. ¡Ah! 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 Sócrates, resiste. Ya llegamos. ¿Qué me dices de los que no tienen un batido de plátano o una gota de agua? Te veo el plumero, amigo. ¿Quieres que me sienta culpable para que te ayude a escapar, ¿no es cierto? Pero pierdes el tiempo. No puedo hacer nada. El grandullón del rifle es el que tiene la llave de la jaula. Aquí estoy, encerrado en una jaula y, sin embargo, sigo siendo libre. En cambio, tú, estás fuera, pero en realidad no eres libre en absoluto. ¡Se acabó! El deber me llama. Vete. Hacer el mono debe ser divertido. ¡Ah! 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 está claro que eres carnívoro se nota por ese desagradable aliento y muestra un poco más de respeto mírate que aspecto ponte derecho saca pecho y por qué llegas tan tarde qué clase de disciplina es esta para un soldado y saca tus increíblemente asquerosas de mi uniforme a tu unidad no te lo repetiré pues claro más y sólo he tenido que reprender al cobarde de ser por que empiece el espectáculo hola ¡Eh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, maldito cero! El más poderoso de los enemigos, Sif, sin duda. Madame, si me lo permite, sugiero encarecidamente que enviemos un mensaje. ¿Enviar un mensaje? ¿Y si no nos entienden? Este mensaje será inequívoco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos los participantes en la conferencia abandonan la sala más ligeros de lo que entraron. ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! ¡Camaradas! ¡No podemos esperar más! ¡Adelante! ¡Es hora de que ruedan cabezas! ¡Giselle! ¡Nunca te había oído hablar así! ¡Gayas! ¡Ya sacan! ¡Ah, no será fácil! Esto puede ser peligroso. ¿Qué es ese estruendo? ¡Son los búfalos! ¡Están viendo que no sé dónde es! ¡Ah! ¿Quién te lo iba a decir, eh, peso ligero? ¡Eh! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Caraculo! No, no. ¡Sócrates! ¡Sócrates! Ponte a tocar el tambor, Billy. Tú tienes ritmo, chico. ¡Toma marcha! ¡Sócrates! ¡Sócrates! ¡Gracias! ¡Gracias! Billy, ha llegado el momento. ¡Empieza la fiesta! ¡Gracias! Se acabó el hotel, hija. Estoy arruinado. ¿Estás satisfecha? Sí. Mira lo felices que son todas. ¡Gracias! ¡Tu pasión me emociona tanto que no lo puedo expresar con palabras! ¡Ah, machiiri! Este es el primer paso en el viaje de toda una vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde la conferencia sobre el cambio climático número 169 en las Naciones Unidas, en Nueva York. Veo que quizá recibiremos a ciertos visitantes inesperados. Por lo que parece, los animales por fin van a hacernos responsables de nuestros actos. La conferencia sobre el cambio climático número 169 en las Naciones Unidas. La conferencia sobre el cambio climático número 169 en las Naciones Unidas. La conferencia sobre el cambio climático número 169 en las Naciones Unidas. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa, tío! ¡Hola, aquel! ¿Qué tal estás, amiguito saltarín? Dos, 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 dos. ¡Colega, ayúdame! ¿Dónde es la conferencia? ¿Qué? ¿La conferencia de los animales? Pues es en América. ¿América? ¡Ajá! Casualmente se dio un atajo. ¡Oh, lástima! ¡Podría haberle afeitado!